Del campo a la mesa Cibatémerca, regresan los mercados campesinos, domingo 31 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el parque principal de Cibaté, adquiera los mejores productos de la región, verduras, tubérculos, frutas, carnes, postres y lo mejor de la gastronomía de la región, espectáculos culturales y venta de productos artesanales, mercados campesinos, del campo a la mesa Cibatémerca. Nosotros aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los productores, a todos los consumidores habitantes del sector urbano y los productores de las diferentes veredas para que se vinculen con la versión decimoprimera de nuestro mercado campesino. Queremos que los productores que estén interesados en venir a ofrecer sus productos, vengan a la Secretaría, se inscriban que pues igual la oportunidad es para quien quiera participar, no tiene ninguna restricción. Y para los consumidores para que estén aquí entonces el día domingo 31 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para que vengan aquí al parque principal y puedan adquirir los productos directamente del campo. Del campo a la mesa Cibatémerca. Del campo a la mesa Cibatémerca. Gracias por ver el video.